Hemos escuchado de estas acusaciones, abuso sexual, violación contra el ex cónsul, contra el personaje muy querido, de hecho que gozó de grandes espacios en TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Pero esto va a ser relevante, hay que decirle a la gente que una cosa es las acusaciones y otra cosa es el rastro del dinero, y tú me decías que poco o nada se ha hablado hasta ahora, afortunadamente aquí en esta mesa de investigación darás a conocer también... Vamos a hablar de movimientos, empresas, asociaciones civiles, cuentas, montos, transferencias, millones y millones, decenas de millones de pesos y de dólares movidos por buena parte del mundo. Siempre preguntamos, ¿y de dónde? Como cónsul pues no te pagan gran cosa, me imagino que... En realidad a la par tenía empresas, Vicente, él había Poder Cívico, que es la asociación civil que él es fundador y de la cual hay un presidente, un vocal, un secretario. En esta mueve la mitad del dinero, esta asociación civil mueve la mitad del dinero, mueve dinero de manera personal, reporta ingresos. Traemos hoy sus registros fiscales de Hacienda, conseguimos toda esta información, y hay un organigrama, un diagrama que traemos también, no sé si se pueda pasar también para que lo vean, la red que generó y que creó en ese sentido. Lo estamos viendo en pantalla, Miguel, a ver si lo podemos acercar. Bueno, son letras pequeñas y no, no se alcanzaría a ver en televisión, pero bueno, aquí tenemos los dos cuadros azules abajo, con gris, son los números de las declaraciones anuales. El de la izquierda es de Andrés Römer, el de la derecha es de la Asociación Poder Cívico. Está ingresos por año, cuánto reportó él que le pagaron, cuánto pagó al fisco, y la asociación civil, Vicente. En donde él registra 67 millones, el Poder Cívico obtuvo de donativos, 62 millones, y las deducciones son de 67 millones. Es decir, no paga impuestos, por ser que una asociación civil, que es un tema del que ya hemos hablado en otros momentos, y que para eso hacen las asociaciones civiles, para evadir el pago de impuestos, y que ese dinero supuestamente debe de servir en beneficio de la colectividad. Porque son asociaciones que tienen un fin altruista. Aquí, ese dinero fue a parar al extranjero, Vicente. Me llama la atención esto de la ciudad de las ideas, porque es algo que ha sido muy cacareado. Esto fue en Puebla, es algo que él creó en Puebla, y ahí la información aquí mismo está contenida, de que el gobierno de Puebla, en un periodo de 10, 12 años, habría pagado 300 millones, 370 millones a esto de la ciudad de las ideas. ¿Gobierno de Puebla en tiempos de Moreno Valle? Moreno Valle, fueron como dos o tres sexenios. Sí, sí, o sea, es sorprendente, ¿no? El flujo de recursos que obtenía un sujeto que actuaba como intelectual, que creaba empresas, que creaba asociaciones civiles, y que movió mucho dinero. Antes de entrar al tema escabroso, porque siempre es complicado hablar de abuso sexual, de violaciones, y vamos a rescatar por ahí declaraciones de una presunta víctima, del propio Römer.